Hola amigos de YouTube, hoy vamos a testear la retrocompatibilidad del PlayStation 5. Para esta demostración voy a utilizar mi capturador El Gato 4K60S Plus. Este capturador puede captar hasta una resolución máxima de 4K 60 frames por segundo, que es lo que necesitamos para estos juegos retrocompatibles de PlayStation 4, a excepción de un par de juegos como por ejemplo Borderlands que corre a 4K 120 frames por segundo. En ese caso utilizaré el vídeo de la cámara. Si quieren saber más información acerca de este capturador, he hecho un unboxing y he hecho una revisión y un testeo de este capturador, lo voy a dejar en el link de la descripción de este vídeo. Como pueden ver, ya me descargué algunos de los juegos que vamos a probar hoy y tienen dos opciones, usar el DualSense o usar su control DualShock 4. Si quieren usar el control DualShock 4, lo único que tienen que hacer es conectarlo con su cable USB, el que les vino con el DualShock, conectarlo a su PlayStation 5 y simplemente presionar ese botón. Al presionarlo, van a poder entrar y hacer login a su cuenta. Y el control ya se va a estar disponible para poder usarlo. Como pueden ver, ya lo puedo usar y ya puedo seleccionar un juego. A ver, vamos a probar God of War. Había un suscriptor que me pidió este juego. Quería que lo pruebe porque God of War corre a 4K 60 frames por segundo en el PlayStation 5. Vamos a probar este juego que está espectacular. Como pueden ver, los gráficos están espectaculares. Observen a Kratos con esos detalles muy, muy buenos. Ya saben de que el PlayStation 5 ha actualizado este juego y le ha subido la resolución a 4K 60 frames por segundo nativos. Este God of War es un juego que ya tiene mucha historia. Desde que salió para el PlayStation 2, God of War 1, luego el 2, luego el 3 para el PlayStation 3. El juego ha ido creciendo en popularidad que fue considerado un juego del año. Este último que salió. Y es uno de los mejores juegos de PlayStation 4. Si no lo han jugado, tienen que probarlo y pues qué bueno que está agregado al PlayStation Plus Collection. Porque lo pueden jugar gratis por tener su membresía de PlayStation Plus. Bueno, vamos a probar otro juego. Vamos a ver cuál es el que podemos probar ahora. Regresemos al Home y probemos el Spider-Man Remastered. Esta es la versión remasterizada de Spider-Man que me vino gratis por comprar Spider-Man Miles Morales. Como ya saben, este juego salió en el 2018. Fue un gran juego. Juego del año. Y miren, dicen que no puede jugarse con el DualShock. Lo tengo que usar con el DualSense. Esta versión remasterizada. Bueno, no hay problema. Voy a conectar mi DualSense. Y como ya ven, me pidió que otra vez ingrese con una de mis cuentas, ¿no? Con la cuenta en este caso la que tenía ya. Ahí está Spider-Man Remastered. Vamos a comenzar. Como ya saben, esta versión actualizada va a correr a 4K 60 frames por segundo. Al igual que el Miles Morales. Miren esos gráficos, están espectaculares. Miren esos gráficos, están espectaculares. Puedo sentir el control cuando el celular está vibrando. Esas vibraciones, ¿no? Las vibraciones hápticas que hay en este DualSense. ¿Vale? Esas vibraciones, ¿no? ¡Mira! Los gráficos están espectaculares y el control, una maravilla. Wow, en verdad, jugar ese juego otra vez es simplemente impresionante. Bueno, vamos a probar otro juego. ¿Qué les parece Fortnite? Creo que alguien me preguntó también acerca de Fortnite. No soy tan big fan de Fortnite y pues créanme que no lo juego, pero pues lo voy a jugar para mostrárselos. Ok, como pueden ver, los gráficos definitivamente un gran cambio. Se nota, la tele definitivamente ayuda bastante y pues los gráficos también están espectaculares. Como se nota la diferencia, un pro mucho más detallado. Es un gran cambio, ¿no? Poder jugarlo a 60 frames nativos y no un rescalado del PlayStation 4 Pro. Bueno, creo que eso fue suficiente por este juego. Vamos a probar otro y vamos a ver qué tal se ve. Vamos a probar FIFA 21. Este juego también está muy bueno. FIFA 21. Este juego es el mismo que compré para el PlayStation 4. Hice el unboxing del DualShock y me vino este juego descargable. Y gracias a EA Sports, este juego tiene una actualización gratis para el PlayStation 5. Así que lo vas a poder jugar en los dos sistemas si es que te compraste el FIFA 21 en el PlayStation 4. Comencemos a jugar un partido. Voy a escoger al Bayern de Múnich en honor a Claudio Pizarro y voy a escoger al Benevento por Gianluca Lapadula. ¿Estará en el equipo o quizás esté en el banco de suplentes? Ok, vamos a comenzar. Como pueden ver, los gráficos están también espectaculares. Bueno, creo que eso ha sido todo por este... juego. Vamos a probar otro. Probemos el Godfall. Este juego es muy bueno. Se los recomiendo. Este juego corre a 4K 60 frames por segundo. Ahí está, como pueden ver. Gráficos espectaculares. Está muy bueno este juego. Se los recomiendo. Y bueno, vamos a probar otro juego. Otro juego que está buenísimo es Demon's Souls. Este juego es de los creadores que hicieron el remake de Shadow of the Colossus para el PlayStation 4. Y también han desarrollado este remake de este juego que salió en el 2013. Pues me parece un buen juego. Me animé a comprar este juego. Porque lo que hicieron con Shadow of the Colossus me pareció algo, en verdad, en verdad muy bueno. Hicieron un remake de una obra maestra que fue ese juego, Shadow of the Colossus. Si no lo han jugado, está gratis. Con la membresía de PlayStation Plus. Está en el PlayStation Plus Game Collection. Y lo pueden descargar completamente gratis. Este juego me recuerda a Dark Souls. Uno de los más difíciles que ha salido en la historia, creo. Muy complicado Dark Souls. He jugado el 1, el 2 y el 3. Y pues en verdad tiene mucha dificultad. Como pueden ver, los escenarios, los gráficos, los movimientos, el control. Está muy bueno. Bueno, creo que terminamos con este juego y vamos a probar uno más. Probemos Spider-Man Miles Morales. Este juego también es de lanzamiento y también uno de los, creo que, grandiosos juegos de este año. Sony en verdad ha salido con todo para el lanzamiento de su PlayStation 5 con estos juegos de lanzamiento. A comparación de Xbox que observó Halo, que creo que va a ser un grandioso juego, ¿no? Van a tomarse su tiempo para mejorarlo y pues darnos una buena, un buen producto. Que me parece muy bien, ¿no? Solamente que la espera como que nos causa un poco de, no sé, quizás incomodidad de no poder tenerlo el día del lanzamiento. Uno que está acostumbrado a, pues, a tener un buen juego cuando sale la consola. Al menos uno, ¿no? Bueno, aquí está. Voy a continuar la partida. Como pueden ver, los gráficos están otra vez espectaculares. 4K, 60 frames por segundo. Este juego no va a 120. Hubiera sido chévere si fuera. Está muy bueno. A ver, ¿qué otro juego más podemos probar? Ahora vamos a probar Borderlands 3. Este juego es para el PlayStation 4 y tiene una actualización completamente gratis para el PlayStation 5 que hace correr tu juego a 4K 120 frames por segundo. Bueno, vamos a probarlo. Aquí está. Lo primero que vamos a hacer es ir a Opciones, Visualizaciones, luego a Gráfica, Performance y vamos a escoger Performance. Bueno, yo ya lo tengo porque mi PlayStation 5 está con el modo Performance que te hace tener la resolución máxima, pero es para probar, solamente para chequear, para asegurarnos de que está corriendo en lo mejor. Luego vamos a ir a Home y vayamos a Opciones y luego vamos a Video, Salida de Video y luego asegurarnos de que está a 4K 120 frames por segundo, 120 Hz. En este caso, que es lo que tu televisión puede correr, ¿no? Y pues el PlayStation 5 es el que da la señal a 120 frames y tu televisor la acepta y ese es el Refresh Rate que da 120 Hz. Vamos a comenzar. Vayamos al juego. Ahí está. Ups. Ahí está. Empecemos una nueva partida. Normal. Ok. Vamos a cortarlo para ir directamente al juego. Escogemos a Zane. Como ya saben, Borderlands ya tiene un poco de historia, ¿no? Desde que salió el primero para el Play 3, para el Xbox 360, ha sido una franquicia que ya tiene tres entregas y ha sido muy aclamada por mucha gente, ¿no? Que ha hecho que sigan saliendo los juegos de Borderlands y que son muy buenos. Por cierto, me encanta la función cooperativa que tiene. Miren, el Claptrap. Recuerdo que hubo una edición de colección o edición especial de coleccionista. El Gentleman's Claptrap Edition del juego Borderlands de Hamzone Edition o algo así, que salió ya hace un buen tiempo, en el 2014 por ahí o 2015. Recuerdo que lo tengo. No hice un unboxing porque fue mucho antes que abrí mi canal, pero sería bueno hacer un retro unboxing de esas ediciones que pues son muy buenas. Vamos a ver, vamos a agarrarlo. Sí, algo que me gustó el Claptrap es que usaba su celular para controlarlo. No, en este caso, pues parece que tenemos este módulo. Pero en el caso del celular, había una aplicación, si no me equivoco, para controlar el Claptrap que venía en un, era este, como un, un robot prácticamente, ¿no? Que era creo que de ese tamaño y pues lo podía jugar y controlar. Muy chévere, por cierto. Ahí está. Ok. Ok. Si no han visto el unboxing de Borderlands 3 He hecho el unboxing en mi canal Del Borderlands 3 Collectors Edition Lo voy a dejar en la descripción del video Si es que lo quieren checar Y creo que eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Como ven los gráficos a 120 frames están espectaculares Por cierto necesitan una TV 4K Que les permita tener 120 frames Para poder jugarlo en su máxima resolución Si les gustó el video denle like No se olviden de suscribirse al canal Para mucho más contenido gamer Mucho más unboxing de las ediciones de coleccionista Los mejores juegos Y cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!